Muy buenos días, estimados compañeros, muchas gracias por haber asistido a esta segunda y última sesión en vivo del curso que nos ha llevado a reunirnos de manera virtual, el cual es gestión por proceso, simplificación administrativa y modernización del Estado. En esta oportunidad contamos con excelentes ponentes de la presidencia del Consejo de Ministros, exactamente de la Secretaría de Gestión Pública. En esta oportunidad del día de hoy vamos a llevar a cabo el tema de simplificación administrativa, la cual está a cargo del abogado Alberto Herrera Buitrón, quien es abogado de la Subsecretaría de Simplificación y Análisis Regulatorio de la Secretaría de Gestión Pública. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Herrera y también a todos los participantes. Hacerles la aclaración que por el momento tienen sus micrófonos desactivados. Si desean hacer alguna pregunta pueden hacerlo por el chat de la aplicación o en tal caso al finalizar la ponencia solicitar levantando la mano por el Zoom para que se les pueda activar el micro y hagan directamente sus preguntas o consultas al ponente. Después de dar estas indicaciones le damos nuevamente la más cordial bienvenida al doctor Herrera. Si es que usted desea podemos ya dar comienzo. Bien, muy buenos días a todos los colegas de la superintendencia de la zona registral de Arequipa. Es un gusto encontrarme con ustedes aquí a la distancia, pero con la calidez de tener una hora de trabajo productiva para beneficio de todos ustedes, que han venido y les agradecemos su participación en esta sesión. Bueno, hecha la presentación, vamos a tratar de que esto sea un trabajo lo más dinámico posible. Yo tengo una presentación que les quiero compartir en este momento como para introducirlos a lo que implica el marco legal en materia de simplificación administrativa. Quisiera que me confirmen si ustedes pueden apreciar la presentación para poder continuar. Bien, a ver, si hablamos de simplificación administrativa, tendríamos que remontarnos a por lo menos unos ya 30, quizás un poco más de años, en los cuales ya era evidente algunas deficiencias, algunas falencias que un Estado que entraba a una etapa de modernidad presentaba. Seguramente varios de esos inconvenientes, de esas deficiencias que todavía como Estado tenemos que superar se vienen presentando, y creemos que la simplificación administrativa vista tradicionalmente como la eliminación o reducción de barreras, de requisitos, de costos que pueden resultar innecesarios para las personas, podría ser un buen concepto para introducirnos hacia eso, y para que todos podamos entender de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que pasa? Que también el Estado, en los últimos también 30 años, ha sufrido un crecimiento, diríamos exponencial, en el número de funciones y en la atención de las demandas de los ciudadanos. El Estado es mucho más grande ahora, tenemos una división territorial bastante atomizada, con más de 1.800 municipalidades, 25 gobiernos regionales, casi 20 ministerios, y otro número de organismos constitucionalmente autónomos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces el concepto de autonomía, con el que a veces son investidas algunas entidades, puede llevar a considerar que tengo función o facultades para establecer muchas veces exigencias infinitas, o más allá de lo razonable. Y eso, digamos, es un concepto que tendríamos que descartar. Hay límites, hay un Estado democrático como el que nos encontramos, donde hay límites, hay funciones, algunas que son exclusivas, otras son compartidas, y eso lleva a que el nivel de coordinación, no solamente dentro de las entidades, sino también hacia otras, hacia las que se encuentran en el mismo territorio, o, digamos, en estamentos más cercanos, o también la coordinación con los rectores de los sistemas administrativos y algunas otras funciones, lleva a que tengamos que estar mucho más informados y tener mucho más claro lo que nos compete como parte del marco legal, ¿no? Y ahí es bien importante poder tener este acercamiento con ustedes, porque ustedes son una parte, digamos, de la estructura orgánica de la superintendencia de los registros públicos, que es la que más directamente se relaciona con los ciudadanos. Entonces, creo que estos conceptos, algunos nuevos quizás, y otros que conviene refrescar, les van a ser de utilidad. Aquí, como para ir llegando a un contexto, este es un panorama general de cómo se encuentra el país en base a las últimas estadísticas y mediciones en materia de competitividad, ¿no? Hay distintos rankings, índices a nivel mundial donde los países son evaluados y se compara cuáles son las condiciones que presenta cada uno para poder, en este caso, poder dotar de mejor infraestructura a sus ciudadanos, mejorar en el uso de las tecnologías digitales. Y un componente de eso también es lo que se llama el clima de negocios o los permisos o el número de licencias, de autorizaciones que tienen que ser empleadas para poder desarrollar actividades económicas. Como ustedes pueden ver, tenemos a la derecha, dentro de uno de los pilares de ese índice, que es el Índice Global de Competitividad con data del año 2019, tenemos uno primero que es la eficiencia del marco legal de las regulaciones, ¿no? Es decir, digamos, el diseño de las normas contribuye o no contribuye a cumplir esas finalidades, ¿no? Mejorar la inversión, permitir el ingreso de más personas en los mercados. Esa es una, digamos, tenemos una medición en la cual si nos comparamos con países muy cercanos a nuestra realidad, como son México, Colombia, veremos que estamos todavía por debajo, estamos en un número 105, de un total de 141, lo cual nos pone, pues, en la mitad de la tabla para abajo, con una clara, digamos, tendencia y vocación de seguir subiendo esos niveles y escalar para encontrarnos en una mejor posición. Y hay otro indicador que es el de la carga de la regulación, que podríamos llamarlo a todo lo que las personas tienen que cumplir como obligaciones, ya sea requisitos, ya sea en pagos, o en algunos documentos, informes, estudios, etcétera, donde eso, digamos, es lo que a mí me conlleva, es lo que me conlleva a mí en inversión, en gastos para poder, digamos, satisfacer el trámite, poder cumplir con el requerimiento de las autoridades en los distintos niveles. Y ahí también el panorama no es muy alentador todavía, estamos en un puesto bastante, bastante lejano como oportunidad para seguir creciendo. Y eso es, digamos, lo que nos debe llevar a ver esto como no solo una práctica o una buena práctica en cada una de nuestras entidades, sino que estamos hablando de un proceso que involucra al Estado en su conjunto. En los tres niveles de gobierno y también en aquellos organismos que pueden tener esa autonomía. también se ha medido el índice de calidad regulatoria. Esa información no la quiero llenar de ella, seguramente la presentación la podremos compartir. Pero sí, digamos, hay que señalar viendo la gráfica que mire el Banco Mundial como la percepción de la capacidad de los gobiernos para formular e implementar políticas y regulaciones consistentes y entendamos consistentes como aquello que, digamos, es entendible, como aquello que no está duplicando, como aquello que no está sobrecargando a las personas y muchas veces generando incertidumbre respecto a qué obligación o qué requisito debo yo de cumplir. Hemos visto que hace unos 20 años, en el año 2000, 2002, teníamos bastante un franco descenso, hemos ido recuperándonos y esto es debido a que desde el Poder Ejecutivo, no solamente la PCM, sino otras entidades como el Ministerio de Economía, de COPI, algunos otros sectores de la parte productiva del país, han estado entendiendo que es necesario allanar el camino y generar mejores condiciones para hacer predecibles las obligaciones de las personas, estableciendo también costos razonables, requisitos razonables también, no exigir aquello que, por ejemplo, puede ser parte de la información que tiene la entidad o información que puede reemplazar por sucedáneos o declaraciones juradas, entonces, esto es un panorama digamos general, sabemos que cada entidad presenta sus particularidades y cada entidad también tiene un aporte diferente a estos índices, creemos que todos trabajan digamos, pensando en mejorar mejorar también su percepción la legitimidad y mejorar la atención de los ciudadanos a través de buenas prácticas pero es importante que ustedes conozcan la realidad como país o como nos está yendo y también parte también de esa digamos es problemática que hemos buscado transformar en una en una acción dentro de la política de modernización de la gestión pública es lo que implica la mejora de la calidad regulatoria la mejora de la calidad regulatoria es entendida como aquel proceso que lleva las entidades en este momento lo lleva a cabo el poder ejecutivo en una primera instancia y seguramente serán mucho más las entidades que lo vayan aplicando a través del cual tenemos mucha más racionalidad al momento de diseñar una norma entendamoslo como un reglamento si hoy día el Congreso de la República aprueba una ley y esa ley contiene obligaciones exigencias y como sabemos las leyes no desarrollan al detalle lo que lo que implica la parte operativa de de ese marco legal no lo hace la ley sino siempre es a través de los de los reglamentos de las normas reglamentarias del poder ejecutivo de los ministerios y de los organismos públicos que que lo integran muchas veces ese ese diseño ese momento importante que tienen las entidades de tener que abocarse a preparar una norma muchas veces se hace ya sea por una finalidad reactiva es decir dándole respuesta atención a un problema coyuntural un problema que puede haber tenido mucha incidencia o repercusión en la opinión pública ya sea por las noticias ya sea por por las redes sociales o también porque el diagnóstico que se hace no no es del todo claro debido a la ausencia de información o a la ausencia de otros elementos que nos lleven a plantear esa regulación esa norma como respuesta a un problema público o a diversos problemas que se pueden estar presentando ¿no? así como en el marco de las políticas públicas hay una metodología para el diseño y la evaluación de las políticas buscando atender problemas públicos este trabajo que se viene ya desarrollando desde hace algún tiempo conducido por la PCM pero no de manera exclusiva sino compartida con el Ministerio de Economía y Finanzas y con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a lo que va a conllevar es a preparar mejores regulaciones que las entidades utilicen la información disponible que también puedan efectuar consultas con sus operadores con sus agentes que son finalmente los que resultan obligados a cumplir con esas normas y puedan aprobarse publicarse en el diario peruano normas que respondan a una necesidad y a una problemática y para poder llegar a determinar eso tengo que también contar con la evidencia necesaria tengo que contar con información y ser un poco más abiertos a la hora de trabajar un proceso de elaboración normativa que no sea solamente algo que se trabaje en gabinete que sea digamos por un grupo de trabajo y que eso finalmente no tenga algún respaldo por lo menos completo con lo que se presente en la realidad ¿no? Somos un país bastante normativo ¿no? Nos gusta normar nos gusta reglamentar mucho y es por eso que ustedes podrán apreciar la fuerte incidencia la producción normativa en el país podrán ver una muestra ¿no? A nivel de leyes en algunos años hemos podido llegar a dos ciento sesenta casi ciento cincuenta leyes emitidas por parte del Congreso de la República sabemos que no todas son leyes que estén respondiendo a un problema concreto acá tenemos muchas normas declarativas normas de creación de distritos la aprobación del presupuesto público alguna otra disposición y seguramente el ámbito de normas que propongan los sectores y que son propuestas por los propios congresistas digamos es mucho menor aquellas que van dirigidas a la atención de problemas públicos a cerrar derechas sociales igual a nivel de los decretos legislativos con data hasta el año dos mil diecinueve tenemos en algunos momentos se han podido dar hasta cien decretos legislativos y esto conlleva a que haya que hacer un trabajo de desarrollo de complementar esa ley con un reglamento o varios reglamentos para poder darle operatividad y hacer funcionar o plasmar en la realidad lo que lo que se planteó en la norma entonces aquí como como gran resumen antes ya de centrarme en la parte de simplificación que es parte de este proceso solamente que este este proceso del que les hablo es un proceso más dirigido a aquello que resulte previo a la aprobación de una norma aquel trabajo que yo puedo efectuar mejorando la calidad de las regulaciones la calidad de las normas y un poco acá resume ideas que les he estado presentando por ejemplo en cuanto a la calidad en cuanto al diagnóstico de la calidad de nuestras normas hay un limitado enfoque de calidad regulatoria es decir hay todavía mucho de lo que se está aprobando es porque trabajamos un poco en compartimentos estancos aprobamos nuestras normas con la información que poseemos un poco orientado a las líneas de acción que sean parte de la de la entidad en este momento y no necesariamente esto digamos esté orientado o concordado con con otras legislaciones o políticas públicas o nacionales ya ya aprobadas otro problema otro inconveniente es la existencia de altas cargas regulatorias digamos lo que dicen las normas y también lo que representa en costos para poder cumplir con con ello hay mucha mucha incertidumbre y esto puede también explicar la existencia de altos niveles de informalidad no es el único digamos es la única arisa que tiene la informalidad sino que es un problema mucho más complejo pero parte de ello también es la ausencia de incentivos para poder cumplir con las obligaciones también la falta de mecanismos de control digamos la norma se aprueba muchas veces no hay el adecuado seguimiento la respuesta que pueda haber para demandar mejoras revisiones precisiones en las normas sino que se agota muy rápidamente las posibilidades de poder plantear mejoras salvo que la entidad lo plantee de esa manera a nivel del proceso de la revisión de las regulaciones es decir aquellos que son parte del proceso desde digamos funciones de supervisión por ejemplo hay una sobreproducción sin el análisis de la calidad respecto al contenido de esa norma muchos procedimientos dispersos digamos hay cadenas de trámites hay trámites y por ejemplo los que tiene a cargo la superintendencia muchos de ellos están ligados a la apertura de negocios a poder cumplir un mandato civil ligados a procesos de sucesión entonces ustedes son parte de una cadena no son los únicos digamos intervinientes ahí sino que se va dando su actuación luego de una secuencia de pasos así como hay cadenas de trámites por ejemplo para la apertura de un negocio también para algunos eventos más ligados a las personas hay eventos de vida se demanda mucha mucha información y mucho trabajo de empatía por ejemplo ante el fallecimiento de un familiar muchas veces se 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 cuestiona se releva de que muchas personas muchos familiares no asumen la un poco el peso de llevar ese trámite en marcha y hacer todas las las diligencias necesarias y lo dejan seguramente a familiar más más joven más informado más entusiasta para poder llevar a cabo eso muchas veces esa persona desconoce o tiene dificultades a la hora de de poder tener toda la información necesaria para para el desarrollo de su en este caso de los los trámites de fallecimiento van desde acudir a una funeraria firmar algunos contratos o también acudir a la a la reunión para obtener la constancia de función es es bastante bastante complejo no sé si hasta aquí hay alguna consulta perfecto si no para el final podemos podemos atender alguna bien entonces en lo que me está en restando del del tiempo decíamos comentábamos de que la primera parte de nuestra exposición va dirigida a mejorar la calidad de las regulaciones en el momento donde todavía hay posibilidades de mejorar tenemos oportunidades de mejorar esa esa legislación porque se encuentra a nivel de proyecto donde hay un fuerte trabajo de gabinete y donde debemos de incorporar mucha mayor evidencia mucha mayor información proveniente de actores stakeholders operadores o gremios con los cuales nuestra entidad se relacione para que haya un mejor resultado una norma mucho más legítima si se quiere se pueda realmente atender a la a la necesidad existente las normas parecen un proceso muy muy sencillo y muy muy rápido de de hacer porque requieren de por lo menos la entidad más humilde de un abogado que pueda proyectar y luego eso sigue una secuencia de aprobación y eso se convierte en una obligación ¿no? eso se vuelve oficial de lo que se trata no es de retardar ese proceso sino de legitimarlo y también poder asegurarnos que quizás con un poco más de tiempo podamos tener una mejor versión o mejores versiones de proyectos normativos en lo que sigue vamos a señalar los avances que han habido ya ligados en materia de simplificación administrativa y la simplificación administrativa a diferencia del proceso que les comentaba siempre digamos es como que la última parte del círculo ¿no? el circuito porque ya pudo haber evidenciado en la realidad los problemas las fallas que puede puede haberse presentado en esa en esa norma ¿no? o en ese proceso y tengo oportunidades de mejorarlo haciendo una revisión bueno como parte de esto tenemos un marco normativo bastante bastante fuerte les diría que luego de la ley del procedimiento administrativo general que se aprobó en el año mil uno tuvieron que pasar varios años hasta que se pueda aprobar una norma de digamos igual importancia que ella ¿no? sabemos que la ley del procedimiento es como el coquito ¿no? la fuente de consulta que todo funcionario o servidor puede tiene que consultar ahí nos detalla qué es un procedimiento administrativo qué son los requisitos si es que tengo que hacer una delegación de una de una función un encargo de gestión me indica cuáles son los plazos máximos para atender un trámite muchas muchas reglas ¿no? hay mucho mucho ahí es digamos cada cada entidad aplica esta norma en el marco también de sus de sus funciones pero ese digamos esa ley iba ligado al trámite formal ¿no? qué es lo que pasa cuando mi expediente ingresa ¿no? a la entidad ¿no? qué qué paso sigue cuánto tiempo me lo van a atender etcétera no no abundaba en en otros aspectos es con el decreto legislativo trece diez del año dos mil dieciséis que se aprueban medidas adicionales de certificación administrativa no sé si ustedes recuerden fue bastante bastante difundida una un un video del el presidente del consejo de ministros de ese entonces Fernando Zavala cogía una copia de un DNI y lo lo rompía ¿no? rompía esa copia y era una manera de demostrar de que el estado se estaba preocupando por mejorar algunos aspectos todavía digamos los los posibles ¿no? los los reales como el no exigir una copia del DNI en cada trámite que se realizaba ante las ante las entidades públicas ¿no? lo lo usual lo lo normal era que tengamos que siempre tener o cargar copia de nuestro DNI porque puede que el Tupa no lo no lo pedía pero a la hora que íbamos a la ventanilla se nos se nos requería ¿no? y eso parece algo algo menor parece algo muy muy básico el poder pagar 10 o 20 céntimos por por esa copia pero multiplicado por el número de personas que realizan esa esa transacción y sobre todo por el uso que no se le daba a ese documento simplemente para efectos de identificar y de tener una seguridad de la de la supervivencia de una persona eh eso era un costo digamos un costo que no se no tenía valor y eso digamos también es un 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 concepto muy importante ¿no? dentro de lo que hablamos en materia de simplificación la generación del valor público ese ese requisito se demostró que no era digamos relevante para la realización de los trámites sumado a que se estaba impulsando un fuerte componente de interoperabilidad donde las entidades comparten ya sea a nivel de usuario que consume información como proveedor de ella con el uso de la interoperabilidad que entiendo también la superintendencia viene viene aplicando y eso digamos está a cargo de la secretaría de gobierno digital ¿no? lo que antes se conocía como un GI ese digamos ese proceso fue fue parte de ese marco marco legal y no solamente para señalar que requisitos ya no eran exigibles y cuáles se podían reemplazar por una declaración jurada sino también porque introduce el análisis de calidad regulatoria de los procedimientos un proceso donde revisamos la legalidad y la necesidad de las entidades de crear procedimientos administrativos es una evaluación una validación que se lleva a cabo por parte de un un órgano colegiado una comisión multisectorial presidida por la PCM y que integran el MEF y el Ministerio de Justicia y cumplido digamos se superaba ese análisis esos procedimientos administrativos esos trámites que van al PUPAC pueden ser aprobados y pueden ser exigidos posteriormente luego en el año 2018 se perfecciona ese ese marco legal se modifica se precisa y dentro de una de sus disposiciones complementarias la segunda dispone que el país cuente con un con un primer reglamento de análisis de impacto regulatorio para dimensionar ya no solamente los costos los impactos que pueda tener un trámite tenemos una parte pequeña de las obligaciones y no la norma en su conjunto ese proceso se está llevando a cabo es un proceso gradual digamos no por temas de tiempo no no daré pero toda esta información y la que ustedes quieran conocer y profundizar está disponible en nuestra página web web de la de la Secretaría de Gestión Pública entonces ya adentrándonos en el terreno de los de los trámites ¿qué es un procedimiento administrativo? un procedimiento administrativo no es una actuación cualquiera en el estado en general en la administración pública hay diversos procedimientos hay un abanico de procedimientos algunos tienen digamos su su denominación y su cause porque existen reglas específicas por ejemplo en la ley de contrataciones y en su reglamento en en la ley del servicio civil y su reglamento hay diversas actuaciones en las cuales se llaman procedimientos pero no son los procedimientos de los que hablamos aquí el procedimiento administrativo que forma parte del marco legal del sistema de modernización de la gestión pública es el procedimiento a iniciativa de par es decir aquel que es demandado o requerido por las personas ya sean ciudadanos o personas jurídicas para cumplir o satisfacer una obligación ante una entidad por razones económicas sociales académicas etcétera ¿no? es por eso que la la ley contiene una definición del procedimiento administrativo como el conjunto de actos y diligencias que son tramitados en las entidades conducentes a emitir un acto administrativo y ese acto administrativo se dirige o busca cambiar la situación de una persona o del grupo de personas que solicita si yo antes necesitaba de una licencia de funcionamiento para poder operar una bodega o una librería esta licencia me permite a mí ya ingresar a un mercado poder relacionarme con proveedores con clientes y empezar a generar ganancias y poder así buscar el crecimiento de mi capital y seguramente poder ampliar mi negocio ¿no? digamos y así como este hay muchos otros otros trámites lo particular de estos procedimientos en los cuales nosotros trabajamos en la rectoría del sistema de modernización es que son aquellos que se compendian luego en un documento de gestión como es el TUPAN que es el catálogo de los trámites que van dirigidos a las personas ¿no? a los externos a la entidad para diferenciarlo de los procedimientos internos y como todo digamos proceso ¿no? el procedimiento administrativo tiene principios con los cuales hay que cumplir y satisfacer para que nuestra actuación se ajuste al interés público ¿no? y sobre todo responda a los requerimientos de un estado de derecho como el que nos encontramos como son el principio de legalidad no solamente entendido como la existencia de una norma ¿no? para poder requerir algo o solicitar alguna exigencia sino también el cumplimiento de los pasos ¿no? de los procesos necesarios para que la decisión de la autoridad el acto administrativo sea acorde a derecho y acorde también a principios constitucionales ¿no? para poder evitar cualquier vicio de legalidad ahí otros importantes también como el debido procedimiento el impulso de oficio el principio de presunción de veracidad y simplicidad que va muy ligado al ejemplo de la no exigencia del DNI donde tenemos que también poder tener las condiciones para cada vez ser más eficientes en nuestra labor poder hacer un uso más intensivo de las tecnologías y evitar trasladar esas exigencias de información a las personas sino que el Estado empiece a poder compartir y poder generar ahorros y eficiencias en la en la en la economía los Tupa no solamente se componen de procedimientos administrativos seguramente en el caso de la de la superintendencia sean la gran mayoría donde hay todo un proceso de evaluación de análisis hay todo un ordenamiento de ese procedimiento para poder saber si lo solicitado compete y corresponde ser otorgado a a un solicitante o no ese es un proceso más más complejo es por eso que puede demandar un plazo mayor por lo menos 30 días en algunos casos un plazo menor de 15 o de 20 dependiendo de cómo esté diseñado ese procedimiento sino que también está compuesto por aquellos servicios prestados en exclusividad los llamados servicios exclusivos que son un componente es una parte del del Tupa donde ya nos encontramos no dirigido a una evaluación sino a cumplir una prestación una prestación es aquello que se me solicita y que si los requisitos son cumplidos y se efectúa el pago correspondiente a mí me corresponderá otorgarlo no hay controversia no hay lugar oposición porque se entiende que eso puede ser prestado entregado una vez que se cumpla con la obligación de que esté ahí un caso muy muy típico de un servicio exclusivo es aquel dirigido al otorgamiento de copias por ejemplo mapas planos porque ahí lo que va a implicar es la reproducción de una información no voy a generar algo que no existía sino voy a reproducir algo obrante en mi base de datos y lo voy a proporcionar cumpliendo el requerimiento es por eso que la ley de procedimiento administrativo prevé esto seguramente pronto se emitirá alguna regulación dirigida a regular y encauzar mejor lo que conllevará tramitar un servicio exclusivo prestado en exclusividad y eso seguramente va va a ser de interés de todos ustedes otro punto importante ya sobre el documento de gestión ya sobre el Tupa es que es un documento de gestión como cualquier otro no es un creador de trámites ni de requisitos sino que su fin su finalidad es compendiar todo aquello que el marco normativo me permite a mí exigir a las personas ahí ustedes encontrarán toda la información necesaria como la denominación del procedimiento los requisitos que tengo que presentar lo que me cuesta poder entregarlo y la lo característico es que todo eso recoge lo que existe en el marco normativo a partir de un decreto supremo una ley o un decreto legislativo todo todo lo que esté contenido en esas normas y que haya sido previsto como procedimiento a cargo de una entidad es lo que esa entidad puede atender hay algunos trámites que son de aplicación transversal y obligatoria en todas las entidades públicas como el procedimiento de acceso a la información pública que hace un par de años la presidencia del consejo de ministros en colaboración con el ministerio de justicia que es el rector en la materia actualmente han estandarizado han dicho este es el diseño del trámite que todas las entidades públicas tienen que contener para no existan diferencias a la hora de que un administrado acuda a una u otra dependencia de alguna manera el estado se preocupa por dar condiciones uniformes en aquellos casos donde es necesario poder hacerlo y bueno los TUPAS son aprobados con decreto supremo recogen las normas previstas como les comentaba normas de ese nivel o aquellas de mayor jerarquía pero también como mecanismo de simplificación se permite que toda modificación implique una baja una reducción una eliminación o una simplificación de las exigencias se haga con una norma digamos con menos exigencias como por ejemplo para el poder ejecutivo si vamos a emprender un proceso de mejora de nuestros trámites no voy a necesitar hacerlo por un DS sino si todo lo que voy a aprobar es beneficio del ciudadano en cuanto a los requisitos costos cargas eso lo puedo hacer mediante una resolución ministerial una norma mucho más ejecutiva una norma que es emitida por el ministro del sector y ya no por el presidente lo cual va alineado y concuerda con el espíritu de la simplificación que el marco legal busca se comprende en todas las entidades públicas ese es el proceso de aprobación no voy a hondar porque eso es un trabajo bastante bastante técnico a la hora que formulamos el Tupa hay responsabilidades compartidas entre las gerencias oficinas de planeamiento o modernización que conducen el proceso de elaboración del Tupa la parte jurídica que ve el marco legal la concordancia con el ordenamiento jurídico y la parte de administración la oficina central de administración la gerencia de administración que brinda información del sustento de costos son esos los tres componentes que intervienen en un proceso de aprobación y lo que les muestro ahora es lo que ustedes veían anteriormente como el formato del Tupa y el catálogo cómo se presentaba la información de los procedimientos a las a las personas era muy digamos nosotros nosotros hicimos una una evaluación respecto a a cómo se percibía la la información y nos decían que era muy digamos muy difícil priorizar cuál es la información necesaria no 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 había un destaque de la de la información a primera vista y muchas veces había que buscar mucho hasta llegar a encontrar el trámite que uno necesitara muchas veces las personas se acuden sin mucha información y es digamos es complicado para aquellos que no tienen una asesoría entenderlo lo que comprende cada uno esos esos componentes ese es un diseño que data ya de algunos años donde teníamos la toda la información comprimida estructurada de una manera poco amigable donde no se relevaba la información de mayor importancia sino que había que un poco interpretarla la misma es por eso que ya desde hace algunos años en el año 2018 se aprobó un nuevo formato a manera de catálogo a manera de listado donde tenemos muy marcada la diferencia entre la información que es esencial que es relevante para el conocimiento de las personas y aquella otra que es más orientativa más de índole legal que podemos siendo importante podemos difundir en en la contracara de nuestro catálogo ¿no? es por eso que en la primera parte todas las entidades ahora tienen que colocar la denominación del procedimiento pero también para qué se está requiriendo ese procedimiento o ese servicio ¿no? cuál es cuál es el fin el objetivo que se tiene de solicitar la manera de ayudar al entendimiento ¿no? al conocimiento y ubicar mejor a las personas a la hora que van a efectuar sus trámites otra información esencial como los requisitos qué formularios tengo que presentar para impulsar mi trámite a través de qué canales puedo presentarlo cuánto me cuesta cómo lo pago y el plazo sobre todo que me representa desde que lo solicito hasta que haya una respuesta de la de la autoridad y en la contracara de este nuevo formato va información de índole más legal como las las sedes y los horarios de atención la base legal del trámite qué pasa si no me dan una respuesta qué recursos puedo presentar entonces creemos que esto es mucho más ilustrativo mucho más coherente para conocimiento de las de las personas y no crean que esto es un trabajo que se desarrolla ya de manera manual sino que esto se apoya en una herramienta en un aplicativo que nos genera todo el proceso de elaboración del expediente de nuestro Tupa que es el sistema único de trámites como pueden ver es no solamente la herramienta para elaborar aprobar sino también que va a ser la única fuente oficial de información de los trámites existentes en la administración pública ¿por qué? porque a diferencia de la situación actual todas las entidades se van a ver obligadas a tener que incluir aquí y trabajar su Tupa con la herramienta permitiendo que esa sea una fuente confiable de consulta poder también efectuar la supervisión y la evaluación de cómo puede estarse desarrollando determinado trámite en determinada entidad y también va a servir para que las personas también puedan solicitar mejoras y plantear los mecanismos que se consideren necesarios para poder contribuir en la mejora continua actualmente este no es un proceso nuevo reciente hemos seguido algunas etapas buscando la progresividad del uso de la herramienta previa capacitación previa difusión donde los primeros obligados han sido las entidades con mayor capacidad de respuesta como son los ministerios y organismos del poder ejecutivo el poder judicial el congreso y los organismos constitucionalmente autónomos hacia el año dos mil veintiuno hemos sido ya pidiendo generando que los gobiernos regionales y un primer grupo de municipalidades y universidades públicas lo lo ingresen todavía está en plena implementación se espera que muy pronto se pueda tener ya al cien por ciento de entidades porque a fines de año ya las obligadas de las municipalidades tipo E F y G que son la gran mayoría de municipalidades del país que son de carácter rural son ciudades pequeñas no hay una actividad comercial muy intensas van a ser las digamos la parte final obligadas a poder trabajar y generar su expediente Tupa en el sur con lo cual estaríamos abarcando el cien por ciento de la administración pública y bueno dentro de las funcionalidades como les decía se facilita la adecuación al formato Tupa porque se trabaja por defecto no tengo que generar formatos en papel sino que todo es ingresado y generado a través de la herramienta el resultado de esto ya me permite poder publicar mi Tupa en el en el diario oficial en el peruano con lo cual se facilita la sistematización y la elaboración el costeo resulta más amigable y se puede importar información de los de los procedimientos administrativos para reducir también la carga de trabajo y esa es digamos la información disponible tanto para el ciudadano como del trámite en su conjunto y bueno dejarlos con este mensaje digamos para que podamos motivarla motivar nuestro nuestro trabajo nuestro día a día pensando que el centro de lo que hacemos son las personas y son las intervenciones y los resultados los que definen a un a un estado moderno y creo que todavía podemos podemos seguir caminando en eso sé que ustedes desde sus posiciones desde sus funciones seguramente con mí sí que compromiso piensan también en eso y aportando a la mejora de nuestro país en lo que corresponde yo les agradezco y bueno dejo un espacio para poder responder alguna pregunta si hubiera muchas gracias doctor herrera gracias por su excelente ponencia del tema de simplificación administrativa en tal caso compañeros podemos comenzar si es que tienen alguna pregunta o consulta pueden hacerlas por el chat de la aplicación o en tal caso solicitar que se desactive el micrófono levantando la mano en el Zoom que bueno que todo todo haya podido quedar claro doctor tenemos una consulta de María Luisa Gamero buenos días ¿cómo se debe llevar la supervisión de procesos o qué unidad orgánica debe ser la encargada? ya bueno voy a interpretar que cuando hablamos de procesos hablamos de los procedimientos administrativos de lo que va ligado en el Tupa porque digamos es la materia que nos ha tocado ahora tratar con ustedes bueno el diseño la generación de los de los pasos de las actividades que conlleva la realización de un trámite digamos en una entidad bastante bastante grande como es la la son generados desde la administración digamos central la gerencia de planeamiento en colaboración con las áreas técnicas que son las usuarias las dueñas de esos de esos trámites y es en base a esa información que se termina incluyendo en el Tupa y aprobándose de esa manera ya en la digamos operación no ya digamos hablamos de un Tupa aprobado ya en la operación definitivamente la responsabilidad siempre va a recaer en los en los dueños de los de los trámites en digamos la en este caso hay diferencias excepcionales entiendo que son las que velan por el adecuado desarrollo pero también recordemos que estamos en un estado donde hay entidades con funciones supervisoras y algunas que pueden fiscalizar entiéndase poder incluso llevar adelante procesos y también imponer sanciones en el primer grupo de entidades está la Defensoría del Pueblo la Defensoría del Pueblo vela vigila atiende muchos reclamos respecto a deficiencias de la administración en general y también efectúa recomendaciones entonces esa es una digamos una una instancia al interno todos tenemos oficinas de control institucional que también la ley les les asigna un rol que es procurar por la por la adecuada marcha de los de los procesos ¿no? de la operación y ya desde un plano externo la propia Secretaría de Gestión Pública puede también tomar conocimiento y impedir las acciones correctivas del caso y también el Indecopy ya en un nivel de fiscalización mucho más más fuerte más intenso con la capacidad de poder llevar adelante procesos de eliminación de barreras burocráticas y no ser levantadas y no ser eliminadas esas barreras poder también llevar procesos de sanción entonces espero espero con eso poder absorber la duda muchas gracias doctor continuamos con la siguiente pregunta de Karina Martínez pregunta los procedimientos administrativos tienen un plazo de prescripción pueden existir expedientes administrativos de hace cinco años atrás sin resolver cómo sería su tratamiento gracias por la respuesta este es un aspecto más procesal más que de la implementación y de la operación como tal sino que ya hablamos de lo que transcurre con un expediente después de un de un periodo no puedo dar una respuesta que que resulte uniforme porque hay legislación aplicable que podría estar previendo efectos jurídicos distintos a los que tiene la ley de procedimiento administrativo digamos no todos los los digamos los procedimientos tienen los mismos efectos y el mismo tratamiento definitivamente a nivel general si hay un expediente que tiene un periodo mucho más largo y no ha tenido impulso impulso por parte de las de las personas eso podría caer en un abandono debido a que no se atendió un requerimiento no se no se cumplió con alguna exigencia que que fue prevista oportunamente puede que la persona por alguna fuerza causa de fuerza mayor o caso fortuito podría ya no no estar en condiciones de poder hacerlo y eso digamos podría ser considerado en abandono sucede que ustedes trabajan con legislación civil también no solamente legislación administrativa sino se se rige mucho por lo que pueda estar dictando el código civil o legislación comercial en algunos casos entonces digamos no no niego que ese supuesto pueda existir pero habría que ver digamos cómo se origina ya es hablar de un caso concreto quizás como leído ya eso va por el lado procesal más que acá estamos en la parte sustantiva de los trámites cómo lo diseñamos qué condiciones tiene en cuánto tiempo y aquí también voy respondiendo una duda que hay colegas espero que que podamos ahí orientarlos con otra consulta si doctor Milton Calle indica hace unos minutos mostró un gráfico sobre el principio de procedimientos administrativos podría ampliar sobre el informalismo en que repercute este principio bien los principios son digamos una fuente que que nos ayuda a interpretar mejor para algunas personas para algunas ya expertos o juristas permite incluso llenar un vacío que pueda existir en determinada legislación como como el derecho civil por ejemplo el derecho civil el título preliminar del código civil contiene algunas digamos disposiciones que me llevarían a pensar que puedo aplicar algunos principios para cubrir determinados vacíos que pueda estar dando la realidad porque la realidad camina mucho más más rápido de una forma mucho más dinámica que la que la legislación propiamente en el caso del derecho administrativo es difícil poder interpretar esa esa máxima de una manera aislada ya que lo que prima es el principio de legalidad correcto entonces tampoco entendamos la legalidad como aquello que única y exclusivamente tenga que estar previsto una norma para yo poder hacerlo seguramente para digamos determinados casos si requiera que haya una exigencia previa un mandato previo para para poder yo abocarme pero en materia del procedimiento como tal el informalismo lo que busca es ayudar o contribuir al adecuado trámite que se le pueda dar a un expediente presentado por por una persona digamos originalmente esto fue previsto pues para para reducir o para digamos darle una salvedad o un apoyo a las personas y que no se les cierre la puerta de las entidades al momento de realizar un trámite y lo voy a explicar con un ejemplo un ejemplo concreto hace muchos años había un papel oficial que era el membrete me parece sello sexto que era adquirido y era el único digamos respaldo que podían tener los documentos para la realización de los trámites esa exigencia ya ha sido superada hace muchísimo tiempo pero digamos buscando quizás reducir la carga administrativa a veces en las mesas de partes o en las unidades de trámite documentario podría darse el caso estoy hablando en un contexto ya bastante digamos bastantes años quizás como lo pensaron los legisladores de que si hay un documento que yo pueda presentar a mano y me pueda contener lo mismo que el formato oficial de la entidad se le dé igual valor que no se me rechace no se me impida la generación de un trámite por no haber utilizado el formato solicitado por la entidad para requerir o solicitar el desarrollo de un trámite entonces el informalismo lo que busca es bajemos las exigencias al nivel que sea posible y si hay como en este caso un reemplazo que la persona me aporte que me pueda dar la información que requiere yo debería de admitirlo no digamos pecar o abusar de formalismo sino privilegiar la la generación del trámite aceptando ese ese documento en reemplazo ¿no? ahora estamos en un contexto donde hay tecnologías de la información y las personas en las propias entidades ya realizan muchos trámites de manera virtual y va a haber seguramente que interpretar el informalismo en ese contexto ahora ¿no? pero para lo que podía regir la ley era para eso gracias doctor y continuamos con la última pregunta del chat Noel Paria consulta ¿qué opinión le merece la centralización de los sistemas administrativos? ¿cree usted que es la razón por la que no se alcanza la simplificación administrativa? bueno es una pregunta interesante digamos donde podríamos tomarnos bastante tiempo en conversar sobre los principios de digamos y lo que implica ¿no? lo que puede implicar un proceso de de reforma del estado que seguramente sigue siendo una una tarea pendiente ¿no? los digamos en todos los los países hay entidades que ejercen como centro de gobierno donde digamos pasan y se se desarrollan con la cooperación de de otras entidades las principales normas o las políticas aplicables en ese país así que digamos siempre vamos a encontrar entidades rectoras que tengan digamos la potestad normativa y de conducir la marcha de determinado sistema para el país digamos aquí eso no está creo que es un hecho ¿no? lo que sí creo podríamos tomar como oportunidad mejora el desarrollar un trabajo mucho más articulado entre entidades y mejorar los niveles de coordinación y es un poco lo que lo que les comentaba cuando hablábamos de los procedimientos administrativos creo que este siendo un esfuerzo iniciado para para los los trámites para evitar la generación de mayores cargas en los en los ciudadanos esperamos que sea un modelo que funcione y que luego se pueda replicar en en otros sistemas administrativos ¿no? eso es solamente una dimensión de el tema ¿no? hay muchas otras dimensiones que ya digamos no son propias de de las funciones de la PCM ni de un ministerio en particular sino ya del estado en su conjunto ¿no? y a nosotros lo que nos toca es seguir seguir impulsando eso y ser un poco los que evangelicemos y tratemos de que estos esos aspectos no se pierdan ¿no? y sobre todo fortalecer la capacidad de innovación también lo cual el estado ha empezado todavía preliminarmente pero que que se espera poder mejorar para que justamente esos problemas ya no no se presenten más muchas gracias doctor por resolver estas preguntas de los participantes y le agradecen la la solución de dichas interrogantes en este caso doctor si es que no habrían más preguntas compañeros consideramos que podríamos dar por finalizada esta segunda sesión del curso agradecer a nuestros amigos de la PCM y en especial a usted doctor Herrera por haber dado la ponencia del tema de simplificación administrativa muchas gracias en nombre de las zonas registrales que estamos participando el día no sé muchas gracias y bueno como digo espero que todo haya sido productivo e importante para para su trabajo y estamos a disposición no sé no sé Gracias.